¡Aaah! ¡He lanzado una granada! ¡Un camión de contraataque! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Coche divisado! ¡Sospechoso contenido! ¡Tengo munición para ti! ¡Tengo munición! ¡Vamos de una vez! ¡Voy contigo! ¡Eh! ¡Llévame! ¡Espérame! ¡Tienen un helicóptero de asalto! ¡Espérame! ¡Necesito ayuda, docente! ¡Vale! ¡Todo tuyo! ¡Vale! ¡Todo tuyo! ¡No! ¡Negativo! ¡Vale! ¡Atención! ¡Atención! ¡Los sospechosos han tomado un territorio de la policía! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Helicóptero! ¡Cuidado! ¡Helicóptero! ¡Atención! ¡Atención! ¡Sospechosos han tomado un territorio de la policía! ¡Vale! ¡Atención! ¡Los sospechosos no hay un territorio! ¡Espérame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos disparan! ¡Llévalo tú ahora! ¡Llévalo tú! ¡Llévalo tú! Atención, los sospechosos han tomado un territorio. ¡Gracias! Se acerca un helicóptero enemigo. ¡Llévalo tú! 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 ¡Toma algo de munición! ¡Llévalo tú! ¡Llévalo tú! ¡Suscríbete! 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 ¡Agentes! ¡Viene un helicóptero de asalto! ¡Defechoso neutralizado! ¡Sanco tirador! Atención, los sospechosos han entrado en nuestro territorio. ¡Vamos, de una vez! Atención, los sospechosos han entrado en nuestro territorio. ¡He visto un delicado general! ¡Forte sospechoso! Seguro. Atención, los agentes han entrado en nuestro territorio. ¡Toma! ¡Algo de munición! ¡Carga preparada! ¡Colocando la carga! ¡Vamos! 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 ¡Helicóptero de asalto avistado! ¡Vamos! 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 ¡En marcha! ¡Muévete, agente! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡No puedo hacerlo! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!